hola hola amores pedidos el signo de aries sol luna ascendente y venus aquí tengo la ley línea intero para hacerte tu tirada semanal aunque la fecha no es importante ninguna de mis lecturas tienen fecha específica así que alguien vamos a ver cuál es el mensaje que te quieren transmitir en el día de hoy porque no estás aquí por casualidad esta lectura es para aries sol luna ascendente y venus siempre te invito a complementar tu lectura mirando tu sino lunar ascendente y venus si ya eres parte de este canal muchísimas gracias amor bello por estar acá gracias por tu apoyo y confianza por tus comentarios que me encantan y si eres nuevo acá pues bienvenido al canal gracias por suscribirte y te dejo saber que es muy importante que habilites la campanita de notificaciones para que no pierdas cuando subo lecturas nuevas antes de comenzar te dejo saber que yo en todas mis lecturas envío energía de reiki a distancia energía de sanación energética si quieres aceptarla pues me regalas un me gusta un like y claro que me encanta leer tus comentarios para que me des tu opinión sobre esta lectura ahora si aries vamos directamente a tu lectura mira veo aquí que algo que tú llevas tiempo esperando que ya viene para ti tal vez esto tiene que ver con alguien que tiene que tomar una decisión aquí me está diciendo también que a lo mejor tú te has impacientado se ha perdido la paciencia en con esto pero veo que esto se está solucionando hay mucha química entre ustedes aunque uno de los dos no quiere aceptarlo tú sientes que esta persona te ha decepcionado me habla que a lo mejor hay varias personas acá pero de todas maneras tú sientes la química aquí alguien que está eligiendo ocultar lo que realmente siente pero me habla de que le va a costar cada vez mucho más trabajo aquí yo siento que hay alguien en el cual tú has invertido el tiempo que tú no sabes si confiar en esta persona hay algo te está diciendo que no puedes confiar 100% en esta persona también es que puede ser que esta persona se sienta que no sabe si confiar en lo que está sintiendo es una química muy fuerte pero le asusta entonces es alguien que trata de aguantar sus emociones pero mientras más se llegan a conocer más se entienden pero aquí fuertemente me está hablando de la desconfianza yo no sé si es que tú sientes que esta persona varias veces te ha decepcionado te ha dicho mentira te has recibido mensajes de tus guías que te han avisado sobre esto pero creo que también tiene que ver mucho con trabajar con tu amor propio que está diciendo tu autorrespeto te hace más románticamente atractiva mira yo siento que aquí hay alguien que a lo mejor tú sientes que no es 100% honesto en esta contigo entonces tú no sabes si confiar en esta relación en esta conexión también puede ser que sientas una química tan fuerte que asusta no sabes si confiar o tu persona no sabe si confiar en esto me habla de qué siempre tengas tu amor propio en mente porque eso lo que va a traer lo que realmente estás queriendo me está diciendo aquí siento que algunos de ustedes a lo mejor han tenido que terminar esta relación por su amor pero también para alguno de ustedes puede que llegue alguien a su vida puede que llegue alguien a su vida y a usted le está costando abrirle su corazón o su tiempo darle su tiempo a esta persona porque ustedes no saben si confiar hay algo de esta persona que como que te da una alerta como que no te deja confiar totalmente en esta persona o en alguien que ya está en tu vida hace tiempo o alguien que está entrando tal vez nuevo mira para que uno de ustedes aquí están diciendo que es importante que ustedes guarden sus miedos y se atrevan a ser vulnerable abrir su corazón porque aquí están diciendo que así es como único ustedes van a saber si realmente esta persona vale la pena porque aquí en realidad realmente merece estar a tu lado tiene que conocerte tal y como eres y aún va el amor va a crecer va a ser una conexión más fuerte pero si uno a veces no muestra totalmente como es una realidad uno no sabe si el amor es sincero o no o te está aconsejando a ti que hagas esto o te están diciendo a ti que a lo mejor la otra persona está en una situación donde está utilizando una máscara donde no se deja conocer profundamente mantiene las cosas un poco superficial un poco a la distancia y esto está haciendo como un bloqueo en el amor como que a lo mejor tú sientes que esta persona hay cosas que no te dice totalmente hay cosas que no te cuenta ahí no te deja llegar totalmente a su corazón o a su alma a pesar de que ustedes tal vez lleven incluso tiempo juntos aquí me está hablando también de que es importante llegarse a conocer uno mismo llegarte a conocer tú mismo para tener claro qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres para algunos de ustedes esto tiene que ver con un triángulo amoroso pero no todo el mundo está en esta situación yo siento que esta persona de todas maneras como que tiene intenciones de conocerte mejor pero es como que se frena esta persona te admira mucho sientes que tú eres una persona muy valiosa en su vida a veces habla aquí de un poquito de orgullo un poquito de ego no sé si de tu parte o de parte de esta persona hay una energía aquí de que tú sientes que esta persona es un poco impredecible o esta vez esta persona lo siente de ti puede ser alguien que las cosas estén bien y de pronto se arma una discusión o esta persona entra y sale de tu vida también puede ser alguien que entró rápidamente a tu vida y como que arrasó con todos me habla de que se sienten un poco bloqueado una decisión que hay que tomar que no se acaba de terminar de tomar esta persona tiene un poquito de miedo de no ser suficiente para ti te ve como la emperatriz puedes que estés ligando con un Tauro con un Libra con un Capricornio con un Pisces Libra, Acuario, Gemini en fin tengo todos los signos acá es alguien de tu pasado aquí puede ser que tú tengas hijos sea una madre o un padre soltero o esta persona tenga hijos me habla de que algunos de ustedes conocieron a esta persona desde su niñez desde muy jóvenes llevan varias vidas conectando y si no es alguien que tú conoces de muy joven es alguien que tu alma reconoció me está hablando de una energía inocente aquí de mucha inocencia hay nostalgia esta persona te ve absolutamente bella, guapo que tiene mucha pasión sexual hacia ti no te deja de pensar te admira bastante lo dije desde aquí puede ser que tú estés a la luz pública o seas tengas un puesto de líder o tengas una personalidad así donde llamas mucho la atención donde las personas te siguen donde aconsejas esto es una persona que se siente un poco por debajo y es algo que está en él o en ella no es que realmente tú le hagas sentir así me está hablando que en este momento tú tal vez estés bloqueando a esta persona le estás poniendo un poco de distancia a pesar de que les recuerdes o piensas mucho en esta situación porque tú sientes que esta persona de alguna manera ha llegado a ser un poco tóxica tal vez ustedes se han reconciliado terminado, reconciliado o es una conexión donde se forman los conflictos de pronto las cosas están bien y de pronto tú dices algo y esta persona deja que su ego sus miedos sus inseguridades se interpongan y puff hay como una discusión tú también sientes que a lo mejor esta persona tenga a alguien más de su pasado que sigue regresando a esta relación y vida y tú te sientes aquí como que has tenido que estar diciendo no, tengo que cortar esta situación tengo que poner un stop un freno esta persona te ve que eres muy fuerte de carácter sabe que contigo no necesariamente se puede como que jugar eres una persona que no le o sea, le dicen las cosas como son sabe que tiene que tomar una decisión posiblemente algo que tenga que ir con tres personas o puede ser que también esta persona sea alguien que tenga algún tipo de adicción tal vez tome mucho sea alguien que se mete mucho en su cabeza me habla de que es una persona que también es un poco manipuladora a veces por ejemplo bloquea la conexión o se recoge para que tenerte pensando constantemente en él o en ella es una persona que tiene muchas inseguridades a veces incluso actúa un poco posesivo un poco celoso es una persona que aparte de no poderte soltar se va y regresa una persona muy impredecible como que muy complicada de lidiar y tú estás con una energía en el imperativo donde tú estás diciendo mira yo no estoy para estas tonterías yo tengo otras cosas más importantes que hacer por eso es que al principio salió esta carta de la confianza tú no confías mucho en esta persona esto no es una persona muy estable no es una persona muy que tú puedas como que por ejemplo decir ok voy a confiar en abrir mi corazón no porque esa persona no se sabe por donde viene nunca tú sientes que de alguna manera también te miente sí tienen momentos felices ok hasta cierto punto pero también hay muchas peleas muchas discusiones muchas idas y viradas idas y viradas o sea entra se va también tú sientes que a veces esta persona no pone los pies en la tierra no no se centra en ciertas cosas y tú eres una persona muy centrada o que tienes muchas responsabilidades o muchas cosas entonces tú yo te veo aquí indeciso o indecisa o sea si esta persona regresa porque creo que creo que quiere regresar pidiéndote disculpas tratando de abrirte su corazón yo no sé si tú estás aquí tú estás aquí como dudando será que sí será que no yo creo que aquí de alguna manera tú estás siendo admirado o admirado por varias personas posiblemente tenga otras personas interesadas pero no creo necesariamente que tú le estés haciendo mucho caso yo te veo a ti aquí que estás con una energía como que no muy abierta de hecho estás como la defensiva de cierto punto vas a estar saliendo aquí con amistades o algo así tal vez te encuentres a esta persona me habla de que esta persona es alguien que se mete mucho en su cabeza posiblemente esté pasando por una depresión es que esta persona no sabe cómo lidiar contigo no sabe porque es alguien que tiene sus vibraciones bastante baja esta persona tiene que trabajar un poco más en elevar sus vibraciones para poder alcanzar y yo te veo a ti como que tú estás en un punto donde estás diciendo mira ya no sé si yo pueda más con esto si me habla aquí de que esta persona no quiere perder una oportunidad definitivamente te ve como una estrella yo creo que a lo mejor ustedes tienen algún puesto de líder o es la energía que esta persona ve en ti a lo mejor tú ayudas a otras personas a sanar aconsejas a otras personas me habla de que también esta persona quisiera ser transparente contigo quisiera abrirse esta persona mira mucho tú eres como su musa o su inspiración seas hombre o sea mujer que como que guía a esta persona a una transformación veo a esta persona transformándose yo siento aquí que tú también estás en una etapa donde tú estás como que enfocándote más en ti como que tu prioridad en este momento eres tú sanar tomar el control de tu vida yo creo que esta persona te ha causado muchos dolores de cabeza ok muchas noches sin dormir pesadillas esta persona en este momento también está en esto está como cerrando un ciclo tal vez ya se está dando cuenta de muchas cosas que tiene que solucionar en sí misma para poder abrirse a este amor para poder confiar porque es una persona que de cierta manera ha aprendido a bloquear su corazón y ha adquirido ciertos patrones de comportamientos o de actuar que no son necesariamente buenos pero esta persona lo ha hecho como para sobrevivir tal vez es alguien que le han lastimado mucho pero de alguna manera te hace mucho daño a ti y tú estás como considerando bueno será que yo puedo seguir aquí porque te están las alertas rojas te están diciendo que tú tienes que pensar en ti que es lo que realmente tú quieres que es lo que realmente te hace feliz y ocuparte en tu sanación entonces tú vas a estar aquí como una energía donde tú vas a estar más bien como la defensiva con esta persona porque esta persona no se acaba de decidir o de entre dos personas o decidir tomar las cosas en serio yo veo que tú sientes que hay cosas ocultas posiblemente tienen que ver con tres personas puede ser con amistades algún chisme algún hombre te hago tiene que ver con más una persona tú sientes que hay cosas ocultas también esta persona no te habla claro como que te confunde tú sientes que esta persona a veces te confunde es alguien que a lo mejor cambia mucho de humor alguien que a lo mejor le gusta tomar mucho entonces cuando toma a lo mejor te quiere confesar sentimientos o se pone cariñoso cariñosa pero luego es como que hay conflictos es una persona que tiene mucho que trabajar en sí mismo a veces se pierde pero esta persona lleva tiempo pensando en una oferta que te quiere dar y a diferencia del tarot convencional donde este caballero no se mueve acá yo veo movimientos o sea esta persona se está preparando para venir hacia ti con una nueva oferta o yo siento que de alguna manera aquí viene alguien más para ti para alguno de ustedes definitivamente alguien más alguien que posiblemente ya esté en su entorno y ha estado considerándolos para algo serio pero no lo había ofrecido o simplemente es alguien nuevo que viene pero esta persona nueva viene muy lenta porque es alguien que le gusta hacer las cosas bien es una persona muy como se dice será metódica como que todo lo planea o sea le gusta bien tener seguridad de las cosas que va a hacer a donde va la reina de rey de espadas me habla de una conversación aquí bastante fuerte bastante directa ok donde van a aclararse muchas dudas donde tal vez uno de los dos esté cortando a la otra persona de su vida o simplemente me habla de una porque si esta persona si esta persona del pasado viene con una oferta tú no vas a estar confiando en eso y aquí viene una conversación donde tú le vas a estar poniendo las cosas claras si es alguien nuevo aquí yo veo que tú vas a tomarte un poquito de tiempo para empezar algo con esta persona como que a lo mejor tú vas a querer empezar como una amistad o esta persona va a querer empezar como una amistad yo veo a alguien de tu pasado que te está observando a la distancia yo vuelvo y repito que alguno de ustedes estas veces estén a luz pública ok esta persona está observando desde la distancia quiere venir hacia ti pero no se ha atrevido pero está como preparándose para hacerlo es una persona que también ha estado como que buscando información averiguando sobre ti una persona que cuando a veces cuando no es muy bueno hablar de o sea es muy bueno comunicándose pasando mensajes pero lo que pasa es que a la hora de sentimientos o no es muy bueno o tú sientes que te miente que tiene mucha labia mucha como decimos en Cuba mucha muela esta persona está observando porque quiere regresar te quiere enviar un mensaje y veo que ha estado como que planeando cómo hacerlo o pensándolo yo veo que a lo mejor está a la distancia está planeando un viaje o siente siente a distancia emocional en este momento contigo y está pensando cómo puede arreglarlo por tanto está observando como para ver cuál es el momento adecuado para actuar o qué es lo que te puede decir tal vez está observando cómo puedes regresar a ti o qué es lo que tú estás poniendo para saber si tú estás molesto o molesta para poder regresar pero también veo aquí que aquí hay alguien que te esté observando yo siento que algunos de ustedes tienen varias personas vuelvo y repito un puesto de líder ok y tal vez estén llamando la atención de muchas personas no sé por qué ahora escuché que para algunos de ustedes esto no tiene que ver con el amor sino es como un jefe pero me habla aquí de que ustedes están siendo observados y están viendo que ustedes tienen una energía de mucho empoderamiento espiritual no estoy hablando del empoderamiento 3D sino espiritual yo veo que esta persona está viendo que tú te has transformado pero para bien y mientras más tú te transformas más lejos ve esta persona la posibilidad de llegar a ti porque aunque está tratando de esforzarse para cambiarle cuesta mucho trabajo porque es una persona que es bastante inmadura no importa la edad que tenga yo veo que esta persona cuando se comunica se comunica con un nivel de sota o sea como si fuera un adolescente pero igual yo veo para ustedes que vienen nuevas personas algunos son menores yo iba a decir menores de ustedes no menores de edad por favor ok no se me confundan menores que ustedes o por lo menos ustedes si no son menores que ustedes o sea en la edad si no tienen edad de diferencia puede ser que ustedes sientan que esta persona se comporta como un poco inmadura sí pero definitivamente el pasado está fuerte aquí para ustedes el pasado quiere regresar o sea aunque haya personas nuevas acá yo veo la concentración de ustedes el enfoque más bien en el pasado yo veo aquí esta persona quiere que las cosas cambien aquí de todas maneras las cosas están cambiando a tu favor hay un cierre del ciclo tú te estás despertando o sea te estás llegando a conocer de una manera más profunda y esto está cambiando tus energías estás elevando tu vibración yo te veo que estás muy bien algunos de ustedes pueden estar lidiando aquí con algún militar policía alguien que trabaje a lo mejor viajando manejando camiones aquí obvio que tú vas a estar muy enfocada en tu amor propio que es lo que te hace feliz tu paz tu tranquilidad y como que no vas a estar aceptando nada ni nadie que te perturbe eso yo siento que esta persona acá del pasado se está despertando a lo fuerte de esta conexión y se está dando cuenta de muchas cosas esos de ustedes que están lidiando con gente nueva o que viene gente nueva hacia ti tú vas a estar posiblemente comunicándote con estas personas pero no te veo que como que no siento que como que siento que no despiertan en sí tu interés para algunos de ustedes puede ser alguien que esté observando acá para ver cómo puede expresar sentimiento pero vuelvo viendo a alguien que esté a la distancia o que quiera arreglar las cosas contigo me sigue saliendo energía de sota esta persona es muy inmadura no importa la edad que tenga es muy inmadura yo veo que esta persona si quiere ofrecerte algo se va a comunicar está pensando en comunicarse pero esa comunicación va a ser un poco como hola como te está como probando el agua a ver qué tal pero mira lo buena noticia es que el sota se está transformando a un caballero pero me habla de mucha lentitud y luego un rey wow si esta persona se está transformando ok pero me habla de tiempo esto va a costar tiempo pero es una persona que si se está transformando y si quiere contigo un compromiso para alguno de ustedes esta persona está casada y ese es el problema y para otro yo siento aquí aquí definitivamente puede venir varias ofertas para ti varias personas y yo porque me salté la confirmación ahora fue que me di cuenta ok yo creo que esta persona y tú si tienen sentimientos porque tenemos el diablo acá y por qué no lo he soltado o sea por qué no me ha dado es como que me he sido guiada a saltármelo porque yo estoy haciendo esto con los ojos cerrados yo me meto como en un trance y solamente ahora los ojos para ver la carta y ahora me di cuenta que me han como que guiado a saltarme el diablo y ese es sota de copas os quiero saber por qué el diablo sigue aquí qué es lo que pasa puede que esté liando con un capricornio pero qué es lo que pasa con el diablo porque sigue aquí bueno mira esta persona puede que tenga familia es alguien que a lo mejor toma mucho no sé si tiene problemas con el alcohol pero también puede ser simplemente que es una persona que es muy inmadura hace las cosas sin pensarlo quiere regresar esta persona quiere regresar pero tú sientes que esta persona en el pasado no te dio lo que tú merecías y yo creo que tú vas a estar considerando aquí si es que realmente tú quieres esto o no esta persona siente que tiene amor hacia ti es que yo creo que en su cabeza esta persona siente amor hacia ti pero el amor que te está dando no es necesariamente el que tú necesitas si esto está al revés si esta persona definitivamente siente que tienes amor hacia ti pero fíjate te voy a decir algo Aries para algunos de ustedes en realidad el destino de ustedes no está con esta persona sino con alguien más lo que pasa es que esta persona sigue ahí en su energía porque no le deja de pensar y le ha costado como trabajo zafarse a esta persona para algunos de ustedes esto es una relación kármica ok para otros si es esta persona que quiere venir ahora con un amor balanceado quiere ofrecer amor quiere ofrecer amor porque tal vez en el pasado te rechazó o esta persona no estaba listo para esto y ahora veo que esta persona está prendiendo su amor propio también y para otros yo creo que tú has tenido aquí otras ofertas hay otras personas interesadas pero tú no las estás viendo o has estado rechazando estas ofertas porque sigues enfocada también en esta persona y yo creo aquí también que uno de ustedes va a estar rechazando esta oferta porque esta persona puede que esté casada o casado y es como que tú sientes que esta persona no sé como que no puedes confiar mucho a pesar de que es alguien que sí habla pero yo también vi aquí varias personas ok puede ser no sé personas que estén metidas en estos familiares déjame ver que te puedo leer mira que abajo tengo el 9 de oros vamos a ver que te puedo leer aquí con los oráculos si quieres una consulta más personalizada para ti te dejo abajo el enlace para que confirmes tu consulta también puedes llamar a uno de los números en pantalla para que hables con un profesional del gabinete si quieres ver la versión extendida de esta lectura la segunda versión te la dejo abajo el enlace puedes unirte a Patreon donde tendrás acceso a todos o puedes verlo individualmente en Homeworld vamos a ver te voy a sacar ahora mensajes del oráculo con mis oráculos de mensajes canalizados lo que corazón oculta entre la buena amistad están a la venta también te dejo abajo el enlace si es que te gustan no puedo pedirte que me esperes esto es una persona que tenía mucho que resolver definitivamente antes de poder estar contigo me duele no saber de ti yo creo que definitivamente hay distancia emocional o tú le bloqueaste o algo así ya no me aguanto tengo que editar que te amo me aguanté para no llorar en tu boda tal vez esta persona te ha estado soñando aunque tú vas a estar con alguien más o esta persona si es alguien que te conoces hace mucho vio que te casaste o tienes otra relación y esto le dolió o tú viste a esta persona así ok será que me amas como te amo yo y eres todo lo que siempre soñé ahora te voy a sacar otro mensaje del oráculo estos son mis nuevos oráculos cuando el alma se enamora la razón no entiende amor secreto amor prohibido ok vamos a ver aquí me llamaron de la escuela de la niña y tuve que frenar el video comenzó como un juego pero mi alma te reconoció y se enamoró mi cuerpo se estremece cuando me tocas aún no estoy listo nuestra conexión es muy fuerte mi alma está comprometida a ti eres mi ángel solo me da paz pensar en ti prefiero liberarte de mí yo creo que esta persona a lo mejor se alejó porque sentía que no te podía dar lo que merecías en comparación siempre ganas tú si es alguien que está en otra relación siempre se te compara con esta persona tal vez la manera en que tú le tratas las cosas que vive contigo siente que son diferentes es una persona que te extraña ok tal vez esto comenzó como una amistad esta persona se siente diferente cuando está contigo pero no se siente listo todavía a pesar de la conexión de que la conexión es fuertísima dice su alma siente que está comprometida a ti siente que tú le das paz pero prefiere liberarte porque siente que por ahora no se siente listo o lista para darte lo que mereces y entiende que no puede hacerte feliz por ahora ok dice perdona mi egoísmo pero no te puedo perder es alguien que incluso te sigue buscando pero sabe que pues que tú no mereces esto ok entonces es lo que tengo para ti en estos momentos Aria si quieres ver la versión extendida te dejo toda la información abajo en la caja de descripciones por ahora te voy enviando un fuerte abrazo de nove luz y muchas bendiciones para ti bye